Hexatlón México, quien gana el segundo duelo contra Estados Unidos. El siguiente duelo internacional entre México y Estados Unidos se llevaría a cabo en los próximos programas. ¿Quién resultará el ganador de la contienda? Un duelo internacional más está por llegar. Hexatlón México se dice listo para enfrentar nuevamente el cuadro representativo de los Estados Unidos, por lo que es preciso dar a conocer al ganador de esta batalla después de las dos más recientes que los aztecas han tenido a lo largo de estas últimas semanas. La sexta temporada de Hexatlón México ha traído consigo un nivel bastante interesante tanto en los atletas azules como en aquellos que defienden los intereses rojos. Sin embargo, es una realidad que, en cuanto al nivel de audiencia se refiere, ésta ha quedado corta en función de lo que la producción esperaba previamente. Por tal motivo, los dueños de Pantalón Largo tomaron la decisión de realizar un duelo internacional por semana, siendo el primero de estos ante Estados Unidos y el segundo frente al combinado de Eslovenia. El tercer enfrentamiento se llevará a cabo nuevamente ante el conjunto de las barras y las estrellas, por lo que es preciso conocer al ganador. Hexatlón México versus Estados Unidos, quien gana el segundo duelo. De acuerdo a la información que circula en redes, y contrario a lo sucedido hace unas semanas, en esta ocasión será el equipo de los Estados Unidos quien venza a Hexatlón México en la batalla colosal que se espera llegue a lo largo de esta semana de competición. Las fuentes detallan que el enfrentamiento será sumamente reñido y que, incluso, ambos equipos llegarán a los nueve puntos. Finalmente, será en la tanda de Rebellos en donde las barras y las estrellas logren el punto deseado, dejando así un mal sabor de boca en la escuadra nacional. Vale destacar que en el primer duelo internacional entre ambos países fue México quien se alzó con el triunfo por un margen importante sobre su rival. En ese sentido, y considerando que la serie es a ganar dos de tres carreras, todo indicaría que la gran final se llevaría a cabo a lo largo de los programas de la próxima semana. Por lo pronto, es fundamental que no te pierdas ningún programa de Hexatlón México. Recuerda que para disfrutar de este reality lo único que debes hacer es sintonizar las pantallas de Azteca 1 de lunes a viernes en punto de las 7 y 30. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!